Música Ser brufileño es llevar el sabor del palo de mayo en la sangre, el amor por el rondón y la unidad de los pueblos pluriculturales. Esta ciudad turística y cultural está a 320 kilómetros de Managua y viajamos para disfrutar del tradicional mayo ya, que es una fiesta ancestral que se celebra cada año. Esto es como un legado, si yo lo sé, muchas personas lo sabemos, entonces es muy fácil, muy fácil porque nos sentimos muy orgullosos en portar nuestras culturas y demostrarlo y proyectarlo ante el mundo. Es decir, en pocas palabras, que yo me siento súper, súper alegado de ser un instructor y de dejar un legado en estos chavalos que hoy en día representamos como institución, como huracán. Brevemente, decime en pocas palabras, ¿qué significa ser brufileño? Brufileño es pasión, es ritmo, sabor, talento y sobre todo, mucho sabor. A lo largo del tiempo, este pueblo ha luchado por rescatar sus tradiciones y el gobierno de Nicaragua ha contribuido para que esto sea una realidad con diferentes casas de culturas, museos, escuelas de música y danza. Tenemos las comparsas, tenemos la coronación de Mismayaya, pero también queremos demostrar esa cultura, esa tradición que nos ha dejado nuestros ancestros, que ha venido de generación en generación y lo estamos tratando de conservar, preservar, para que nuestros hijos también puedan disfrutar de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia que vive el pueblo costeño y especialmente la ciudad de Blupi. ¿Qué es lo que no puede faltar en esta tradicional celebración? En esta tradicional celebración no puede faltar las comparsas, las caravanas, la felicidad y obviamente el palo de mayo, que es lo principal. Aquí podríamos decir que prácticamente ustedes nacen bailando. Aquí nacemos bailando y lo que no, lo aprendemos. Este colorido carnaval impulsa el turismo con la llegada de nacionales y extranjeros que se maravillan con el baile del palo de mayo. Este año la fiesta del mayo ya fue dedicada a Ricardo Carson, director de la Escuela Municipal de Danza de Blufils, quien ha dado un valioso aporte al rescate de esta tradición ancestral. Primeramente quiero agradecer a Dios por esta oportunidad, a las autoridades regionales por darme la oportunidad de ser el homenajeado en esta fiesta de mayo de 2023. Creo que fue así, porque hemos trabajado con niños, jóvenes, en demostrar lo que no es la identidad de nuestra cultura, de la costa caribe y caragua. Además de eso, considero que esta fiesta es para todo el pueblo, para todos los extranjeros, toda la gente que viene para disfrutar con nosotros, sea bailar el palo de mayo y ser parte de esta fiesta que nos identifica como pueblo de la costa caribe y caragua. Las celebraciones son todo el mes de mayo con diferentes actividades y dan gracias por la llegada de la lluvia y la abundancia. Algo que jamás debe faltar es su gastronomía, donde disfrutan del riquísimo rondón y el pan de coco. Las fiestas de mayo ya son las fiestas más largas y más multitudinarias que se rompen cuando están en nuestras costas caribe y en nuestras luces. Desde el 31 de abril hasta el 31 de mayo estamos bailando con el mayo aquí en Brasil. Y hay encuentros de poetas, competencias de cayuco, exposición de diferentes artes culinarios, de poesía, de canso, de pintura, en fin, es toda una gran celebración. Durante varias horas recorrieron los principales barrios de Bluefield, niños, jóvenes y ancianos que bailaron al mejor ritmo de las músicas tradicionales, acompañados de 18 comparsas. Bueno, nos sentimos muy orgullosos de venir a representar el bello Puerto del Bloch y que nos han tomado en cuenta venir a demostrar nuestras tradiciones que traemos desde nuestros antepasados y a seguir disfrutando, Raúl. Este histórico carnaval en la actualidad ha logrado una mayor unidad con el Pacífico, ya que grupos de comparsas de otros departamentos se unen para celebrar las fiestas de mayo ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!